y una que se me escapó la otra vez que la juega y no quiso ir para la piscina nadie supo dónde estaba Aileen está aquí mire mire señores vamos para la piscina viene flow piscina eso es con los montazas con el color zapote qué color qué sé yo te queda bien está bonito gusto estar aquí mi amor siempre lo apoyo siempre lo sigo y muy orgullosa de nuestra gente latina especialmente la república dominicana muchas gracias gracias por tenerme es un placer y un orgullo de estar aquí con ustedes cuéntame cómo van los proyectos que tiene ese bajo la manga sabemos que siempre ha trabajado y ha estado envuelta en esto la música pero qué tienes ahora tú como como soltera musical como dice porque siempre estaba acompañado en una banda con los muchachos y todo eso pero ya soltera música ya soltera verdad me quitaron el compromiso bueno ahora estoy con la fusión de la bachata como todos lo saben incluso la otra vez que estuvimos juntos yo lo estaba promocionando que viene algo muy interesante con la bachata y el trap estamos ahora tenemos y pique o sea son cinco canciones y tiene una mezcla de trap y no r&b con bachata súper súper interesante hay dos canciones que son un poquito más tropical compositora y no escritora lo hago todo gracias a dios pero pero ahora he estado canciones le van a gustar porque son bien comercial y bien bailable con lo que está en la música hoy estoy muy orgullosa y muy entusiasmada de ya lanzar hoy hubo la conferencia que fue de las muchachas del empoderamiento estaba nati estaba becky g y fue fue muy chulo entonces ahora después de luego de compartir escenario con grandes artistas y ahora solo es el momento crees tú que ahora sí ahora ya me fui ya las mujeres están metidas no tanto mando en serio me fui y voy a mí no no te digo que yo salí de ahí en gran hoja hasta yo dije wow gracias a todas ustedes todas esas mujeres que están en el medio porque para nosotros las mujeres artista que estamos tratando y caminando y luchando es una gran inspiración de escuchar esas palabras de las mujeres que han pasado por eso porque recibí tanto consejo positivo que de verdad se lo agradezco del corazón porque ahora tengo más fuerza ahora las redes sociales para que sigan tu trabajo y y puedan chequear todas las fotos bonitas sesiones de fotos encendido ok so aileen rosario official a i l doble n so a i l e n rosario official please please because you know how that works cuando hay más followers ayer que la cosa funciona verdad esto lo agradezco mi gente soy de descendencia dominicana pero yo nací en providence rhode island new york miami todos ustedes y su madre nosotros seguimos aquí igual seguimos aquí en las vegas y nada willy dale otro flow piscina a flow ya tú sabes cómo es sino de ver cómo fue que te dije oh no 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 Gracias por ver el video.